Bueno amigos, gracias a mi padre Dios que me permite estar nuevamente en otro video con ustedes También quiero agradecerle a mi esposa, gracias mi amor, te amo, gracias por estar conmigo al millón Y miren, ahora les voy a mostrar a la comunidad de, nuevamente para mí es un honor volver a regresar aquí a la comunidad de La Minilla También en el municipio de Cortazar, Guanajuato Muy muy bonito por acá, ya hemos estado anteriormente, pero ahora que ha estado lloviendo Pues miren que hermoso está por acá Muy 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 bonito, muy verde, se ve completamente muy diferente Ahí le mando un saludo a mi amigo Alberto Rojas, hasta el estado de California Su esposa Esperanza, su hija Bianca y su perro Lucas Un saludo, un fuerte abrazo a mi cariño Sergio Reina también Allá para el lado de Merced, California, la familia Reina Frías Un saludo, un fuerte abrazo Ya se la saben, estamos a la orden También a Mariana y Rodrigo Hernando Maldonado, un saludo, un fuerte abrazo Antonio Maguala, Zamaquini Texas, muchas felicidades por su aniversario Muy muy bonita la comunidad de La Minilla amigos Muy verde, muy bonito se ve por acá, miren Está bien chido eh Bueno vamos a empezar a recorrer Esta es la carretera que viene allá de nuestro Cortazar hasta La Gavia Se va uno aquí derecho Allá rumbo a La Gavia Muy bonito por estos rumbos, miren Entonces así vamos a recorrer Vamos a entrar a la comunidad de La Minilla Bueno vamos a entrar así prácticamente aquí a esta comunidad Nuevamente es, vuelvo a repetir, es un honor de regresar También quiero agradecerle a mi amigo Luis Manuel Arriola Hasta Chicago, Illinois Un saludo, un fuerte abrazo mi amigo también Bueno Miren que diferente se ve, que diferente Todo verde Nuevamente esta carretera nos lleva hasta Cortazar Hasta nuestro Cortazar Ahí para que compartan, denle like Martínez Márquez Entertainment Nuevamente aquí de regreso En la comunidad de La Minilla También municipio de Cortazar, Guanajuato Miren aquí Lolo bajando Aquí a un lado está la escuela primaria La escuela primaria Rural Lázaro Cárdenas De aquí de la comunidad, miren Bueno Muy bonito por acá, muy verde Se ve verde, miren acá está otro caminito Es un camino por aquí baja, miren Aquí es un camino por aquí ya también Por aquí recorren, por aquí caminan Ahí está un bebedero para los animales Ahí se alcanza a ver Es el camino, miren Solo la familia Martínez de la Cruz También la familia Antonio Márquez También quiero agradecerle a Mario Muñiz, San Móvil, Alabama A su esposo que es de allá del Molinito A la familia de, toda la familia allá de la gente de Sotelo San Bernardo, en Nacimiento El Ranchito, Chiquiador También quiero agradecerle a mi amigo Mario Campos Vera Por la invitación del fin de semana que pasó Allá para el Sabino Santa Rosa El municipio de Valle de Santiago, Guanajuato Bueno, así vamos a entrar Aquí también no lo está la iglesia Y no nos ha tocado tampoco Que sea abierto Desafortunadamente Pero está muy movida la comunidad También ha crecido mucho Miren, bueno, chavos Béisbolistas, sírenlos También aquí practican mucho deporte Buenas tardes Buenas tardes jóvenes Echenle ganas al deporte Ya se la saben Martín Márquez Entertainment ¿Van a entrenar ahorita o qué? Ahorita les caigo por ahí para verlos Sale, ya se la saben Echenle ganas Bueno, así entramos a la comunidad Ahí está la escuela primaria Ahí van los Béisbolistas, mírenlos Eso es todo Que practiquen deporte aquí también En las comunidades Ya que salieron de vacaciones Aquí está la escuela nuevamente Ahí está, ya está la subida Para subir y bajada Esta es la comunidad de La Minilla Está bien chida la comunidad, eh Aquí la comunidad de La Minilla Se mira todo bien verde, bien bonito Ahí está aquel lado, miren también Nuevamente aquí está la iglesia Y bueno, vamos a caminar por este lado Vamos a darle un fuerte abrazo A todos los que son de aquí de La Minilla Donde quiera que se encuentren Por ahí también creo Hay gente que está viviendo allá Ciudad Vallehermoso Si no me equivoco De aquí de La Minilla Le mandamos a darle un fuerte abrazo Hasta la salida Estamos a la orden Martín Márquez Entertainment Está muy bonito por acá, amigos Está bien chido Se ve bien verde No, está bien bonito Miren Otro show por acá Bueno Esta es la escuela primaria Nuevamente Escuela primaria rural Lázaro Cárdenas Ahí está, miren Bueno Bueno, ahorita vamos a Vamos a meternos por esta calle La Minilla Municipio de Cortazar, Guanajuato Vamos a caminar por esta calle Y le vamos a dar vuelta A la comunidad Nomás hacerle like Y compartan por favor, amigos Gracias Les agradezco mucho Para que lleguen más A más personas Y conozcan nuestro hermoso Y bello estado de Guanajuato Bueno, vamos para caminar Por esta calle Vamos a bajar Normalmente no nos ha tocado Que la iglesia esté abierta Pero bueno Solo Dios sabe por qué Ya será en alguna otra ocasión ¿Verdad? Que no es Ni la última vez Ni la primera vez que venimos Y pues ya nos tocará Nomás les pido nuevamente Que compartan Denle like Gracias Gracias por el apoyo Miren Muy bonita la comunidad Se mira verde Porque está verde Se mira bien chido Ojalá y nos deje Grabar y transmitir Un rato bien chido También Para que no No este Que el agüita Que Dios Tlaloc Diga Tranqui, tranqui Se queda Martínez Marquez Entertainment Miren, esta es la entrada Nada más que pues Nuevamente lo voy a repetir Está Está cerrada Nos ha tocado Esa bendición ¿Verdad? Que nos toque Abierta la iglesia Pero bueno Nuevamente voy a repetir No es la primera Ni última vez que venimos Por acá Martínez Marquez Entertainment Gracias por el apoyo Muy bonita la comunidad De la media También excelente comunidad Saludos aquí Aquí cerca de la Gavia Ahí la familia Ortiz Grupo Ortiz Señor Jesús Su pequeña hija Liz Allá para Houston A Betty Ortiz Un saludo fuerte abrazo Betty También a tu familia A tu esposo A tu bebé Un saludo fuerte abrazo Y échale ganas Seguimos a la orden Saludos a Betty Ortiz Hasta Houston Texas Su esposo creo que es de aquí De la Minilla Si no me equivoco Si, si no me equivoco Es de aquí De la Minilla Ya se va a chambear O a lo mejor va de compras Pero bueno Seguimos caminando Muy bonito Está verde Se mira bien chido El airecito bien fresco Muy buenos videos Por estos lados Pronto vamos a estar En la Gavia Vamos a estar en el Zapote También Bueno Vamos a seguir recorriendo La comunidad Ya empezamos Aquí está empedrado Miren Está empedrado Ahí está una Chiva Una cabra Miren Está comiendo Bueno Vamos por este lado Vamos a continuar Ya miren Ahorita van a empezar A ver que hermosos paisajes Bien verde Bien chido por acá Muy bonito Todo lo que tiene Nuestro hermoso Y bello estado De Guanajuato Esa chivilla Se está Echando un baño Mirenla Esta es la comunidad De La Minilla Municipio también De nuestro Hermoso y bello Cortazar Guanajuato Miren Muy bonito Muy bonito Por estos rumbos También Y más que nada Lo que me gusta Y me llama mucho La atención Es lo verde Miren Que hermoso Se ve Se ve bien chido Otro show Por acá Bueno Vámonos Continuamos Está empedrado Completamente Pero está muy Muy bonito Por acá Vamos a hacer otro show Está muy Muy bonito Verde Completamente Ahora vamos aquí A bajar Aquí da vuelta Bueno Saludos y bendiciones Dequiera que se encuentren Esta es la comunidad De La Minilla Municipio de Cortazar Guanajuato Y nos vemos En el siguiente En el siguiente video Que se nos vemos Que se nos vemos Gracias.